¿Qué es el arquitecto joven? Luego, casi es un poco autobiográfico de todo, pero después de estos primeros pasos en estos pequeñísimos proyectos de efímeros, el siguiente paso era autoencargarse proyectos, que también es otra de las grandes posibilidades que un arquitecto joven puede y tiene y debe, ejercer para expresarse y para mostrar su trabajo. En este caso era una edad de emancipación en la que nosotros tres, más todos los que teníamos alrededor, que éramos distintos arquitectos y amigos de la escuela, decidimos comprarnos una casa en el centro de Barcelona que rehabilitamos y que cada piso tenía un arquitecto amigo. Como podéis comprender, evidentemente no había ni un lavabo que coincidiese en la vertical porque todo el mundo en cada una de sus casas expresó lo máximo que llevaba adentro, con lo cual complicó muchísimo la coordinación de todo el trabajo. Pero sí que hubo un punto fundamental al que casi nos dedicamos exclusivamente porque nosotros éramos los que coordinábamos todo ese proceso, que era el diseño de la puerta. Creíamos que eran muy importantes efectos de expresar la idea de comunidad y lo que realmente creíamos que estábamos construyendo. Creíamos que la puerta debía expresar esa voluntad de ponerse de acuerdo. En ese sentido, el edificio se rehabilitó en su totalidad, pero conservamos las puertas de cada uno de los pisos que cada uno se había quedado y que ya no iba a utilizar porque eran puertas que no eran suficientemente seguras y no funcionaban estrictamente. Lo cual cogimos cada una de las puertas de cada uno de los vecinos e hicimos una puerta de puertas. Una puerta de puertas donde cada vecino podía sentirse identificado, que cada vez que abres tu puerta, pues sabes que has añadido algo a ese proceso. Bueno, luego, aparte, hay 15... Como os podéis comprender, en estas obras iniciales la bisagra se convirtió en un fórum y no hay ni una bisagra que abra convencionalmente, sino que... Eso os lo tendría que explicar mi socio Iñaki un poco mejor, pero Iñaki tiene la teoría que las bisagras no deben rotar, sino desplazar las puertas, lo cual no hay ni una bisagra que sea convencional y... En fin. Luego ya, el primer proyecto que se nos encarga ya de arquitectura y ya había uno de nosotros, yo, que ya era arquitecto, lo cual ya se podía afirmar, que es la remodelación de la fachada de un hotel en Bilbao. Tuvimos la gran suerte que por motivos familiares, el suegro de Iñaki compró un hotel en Bilbao, justo recién terminado, en realidad en el proceso de remodelación de la ría, uno de los primeros hoteles que se reactivaban, que está colocado aquí. Es un hotel que tiene... Es un hotel muy grande, el hotel Nervión, que saca la nariz a la ría solo en una pequeña fachada de suites. Lo que se nos encargó es puramente un forro a esa fachada y una solución a lo que sería el acceso del hotel. La primera idea que sugerimos era de que el Nervión debería girar la mirada hacia la nueva ría, es decir, que es innegable que uno de los motivos por los cuales este hotel podría ser atractivo era su cercanía al Wengheim, y aunque fuera de escorzo, pues era capaz de mirarlo. Y la idea inicial era decir, bueno, pues vamos a que esta fachada dé un poco esa... gire un poco la mirada hacia esa nueva ría. Y por otro lado, la idea de vaciar completamente el hall de abajo para convertirlo en una extensión natural de la calle y convertir toda la zona de recepción en un espacio público, con usos mezclados y sin la compartimentación clásica que estos halls de hoteles históricamente han tenido. Bueno, el hotel que nos encontramos es un hotel de estilo alpino, casi, y el hotel que propusimos, pues primeramente la primera batalla a la que creo que era justa, era convencer al cliente que debía renunciar de volumetría para tener este cuerpo de suites alineado a la ría, y luego en todo caso lo que es la... estas dos últimas plantas de suites especiales que, como sé que aquí... creo que aquí también son luchas imposibles, pues convencer que podríamos abrir ventanas en las medianeras y convertir la medianera en una fachada. Bueno, este sería el espacio calle del hall, que también se retranquea para facilitar el entendimiento, que también es la entrada de parking para bajar, y este es el gesto y adaptación de esa medianera al giro y a la mirada que gira hacia el nuevo Bilbao. La calle interior que se abre hacia la ría y el ojo que mira hacia el Guggenheim. ¡Suscríbete al canal!